Ahora Que el pubi tiene su caché Eh, eh Brilla que pasa el tiempo y tú lo has cambiado Tú lo sigo con el tumba aunque siempre has disfrutado Para que la alegría te domine Así que póntelo patrines Cállate y sonríe Dice Ah, eh, eh Que el pubi tiene su caché Se une Mira como tu cuerpo lo pide a gritos Te vas calentando poco a poquito Ahora ahí viene el pubi lo que son son Para cambiarte la situación Y así te muevas más bonito, repito Ah, eh, eh Que el pubi tiene su caché Arriba Un, dos, tres, pa' qué Ah, eh, eh Que el pubi tiene su caché Yo no sé por qué te extrañas Si a simple vista se ve Ah, eh, eh Que el pubi tiene su caché Yeah, 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 yeah Gracias.